Se encuentra ya con nosotros Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida. Y es que vamos a estar hablando ya que en pocos días se conmemora un año más del envenenamiento masivo por dietilén. Glicol, gracias por estar con nosotros, por compartir esa información y las actividades que van a tener toda una semana que inician desde el 16. Sí, efectivamente han sido ya 10 años desde que la Autoridad de Salud Minza en aquel entonces diera a conocer a nivel nacional e internacionalmente el hecho del dietilén y glicol. Efectivamente ha sido un viacruci, ha sido un peregrinar, pero siempre con la esperanza de obtener mejores días. Efectivamente en el marco de esos 10 años que han pasado hemos organizado una serie de actividades, la cual pues a nivel capitular, como sabe que tenemos capítulos en todas las provincias, hemos organizado actividades regionales, pero el día 16 tenemos una misa dominical en la iglesia de Santa María Madre de Dios en la comunidad de Don Bosco, a las 8 a 9 de la mañana, oficializada por Monseñor José Domingo Ulloa. Ese mismo domingo 16 la lotería también va a rendir tributo a las víctimas, dedicándole el sorteo dominical y como el 17 de octubre es día de semana y es la fecha histórica, la cual la población panameña, los afectados y sus familiares no podemos olvidar, hemos considerado pues culminar el evento el sábado 22 en Cuesán, la provincia de Los Santos Las Tablas, en la cual pues esperamos la presencia de más de 400 a 500 delegados víctimas del dietilén y glicol, entre autoridades invitadas que para ese fin pues esperemos ya la presencia ya confirmada de lo mismo. Sé que van a estar autoridades en esta actividad que como bien lo ha mencionado, se corre señores para el 22, la fecha es el 17 como cae el lunes, entonces pasa el sábado 22 en la provincia de Los Santos, está confirmado el director de la Caja del Seguro Social, otras autoridades del Ministerio de Salud. Así es, efectivamente, el director de la Caja del Seguro Social, el director Don Girón, la doctora Valverde, del Ministerio de Salud, el Secretario General y el ex Ministro de Salud, el doctor Javier Terriente, el defensor del pueblo, el señor Castillero Hoyos, autoridades regionales y locales de la región y por supuesto los invitados especiales que son las víctimas y pues esperamos pues hacer un evento, como siempre lo hemos manifestado, un evento en el cual pues esa fecha no puede pasar por alto. Frente a una serie de circunstancias que se han dado, que se han padecido, que hemos vivido, el tema de justicia, el tema que es para nosotros un tema muy complicado, el tema de las escuelas con los menores afectados que pues su deterioro comienza a darse, y el otro tema es el tema de las certificaciones que aún reposan en el Ministerio Público, que son más de 500 que estamos tratando de que la señora Procuradora agilice, junto con el fiscal, agilice esas certificaciones que le dé el derecho a la víctima para el tema de la pensión. El reciente fallo, el fallo emitido en días pasados por la Corte Suprema de Justicia, reacción por parte del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, su pronunciamiento. Mira, nosotros siempre hemos manifestado que fue un fallo injusto, un fallo humano, que ha roto con todo lo que es en materia de derechos humanos, no puede ser posible que aquí pues se distribuyeron 220 mil envases, 120 mil recetas, más de unas miles de personas afectadas, y hoy la justicia al parecer no llega a las personas más vulnerables, en este caso a las víctimas del día de inédito y con nosotros hemos apelado a ese fallo, también tenemos nuestra aprehensión porque el fallo tiene fecha de preinscripción, según lo que haya exterminado ese fallo, y vamos a hacer todo lo humanamente necesario y por eso pues apelamos siempre a la Presidencia de la República para que como país podamos enfrentar esta situación y evitar hechos, no solamente en materia de salud, sino también en materia de justicia. Yo creo que pues son los momentos oportunos que las instancias no deben perder y deben actuar en derecho. Mira, nosotros estamos sentenciados, las víctimas nuestras están sentenciadas, en cualquier momento pues se dan hechos como el que se dio recientemente en la provincia de Colón y cuyo pues se pide ser el día de mañana la víctima número 19 en lo que va del 2016, y son datos que a nosotros nos preocupa grandemente porque hoy está bien, mañana no sabemos cómo está. Entonces son las cosas que le pedimos a las autoridades, a la población panameña y al propio gobierno, a trabajar de manera conjunta de cara precisamente a garantizar una mejor calidad de vida para estas personas afectadas y su entorno familiar. Van a tener un gran momento para ello y es la actividad del día 22 donde van a estar muy cerca autoridades y es importante que se lo den a conocer para beneficio y apoyo de todos ustedes los secretarios. Por supuesto, ahí van a estar las autoridades de la Caja de Surducción. Y mira, cuando digo la Caja de Surducción, porque hemos establecido una hoja con la Administración de la Caja, la Autora Valverde hizo un recorrido con nosotros a nivel nacional, de la Secretaría Ejecutiva de Atención al Usuario, conoció de cerca la voz de las personas, sus incomunidades, sus inquietudes, y yo creo que eso es lo que se busca, trabajar de la mano para tratar de en conjunto buscar soluciones al tema en materia de salud. Sabemos que hay carencia de especialistas, tenemos el problema de medicamento y siempre le hemos manifestado a las autoridades de la Caja que el problema de medicamento es un problema de arrastro, no un problema auto. ¿Anteriormente o con otras administraciones había pasado esto de recorridos, acercamientos? Hay un problema grande con la Administración del señor Sanyoren, recuerda que él fue quien nos destituyó y no hubo alguna manera... ¿Siente usted una diferencia? Por supuesto que hay diferencia, hay diferencia en entender, en comprender, en tratar de hacer las cosas, en tratar de mejorar, pero no solamente esa mejora de la Caja debe darse al nombre de las víctimas, sino también de todos los asegurados, y por eso apelamos siempre que la vocación de servicio, tú debes ser como servidor público, debes entender cuál es tu rol y tu responsabilidad en materia de servidor público y eso es lo que juzgamos, que me traten como yo quisiera, o sea, tratar como yo quisiera que me traten. Entonces, eso yo creo que es el lema que nosotros como comité hemos manifestado en el marco de esta décima conmemoración en el hecho trágico como ha sido el caso del dietiné y glicón. Para finalizar esta interesante entrevista, Gabriel, para que mande ese mensaje a la población panameña a unirse a esta actividad, que no se va a hacer en la ciudad capital, se traslada a la provincia de Los Santos, pero también para que participen si están en este punto del país. Efectivamente, un mensaje y una invitación a la población panameña de que no solamente es un caso de las víctimas, es un caso del país, que el gobierno se involucre más en el tema de salud, en el tema de las víctimas, de materia social, materia educativa, materia económica, y por supuesto, invitamos a los medios de comunicación, a ustedes, porque como siempre nos han brindado la vitrina para informar a la población, y sobre todo a las autoridades regionales y locales a que nos acompañen el sábado 22, en Cuesan, Las Tablas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la cual vamos a hacer una serie de actividades, precisamente recordando y no olvidar esta fecha y este hecho, como se ha dado siempre, que es el caso del dietiné y glicón. Gracias, Gabriel, por esta información. Los esperamos entonces, después del día 22, para ver resultados de esta actividad y también de este encuentro muy cercano con autoridades. ¿Le parece? Así es mismo, es un compromiso. Un compromiso entonces para la próxima semana.